Barça tiene mucha importancia, por todo oportunísimo Coiquilli ese balón que quería filtrar, Sergio Busquets, Messi, Messi, pelota de Avidal, en el segundo pago aparece Jeffren y marca, gol del Barça, gol de un canterano, gol de Jeffren 1-0, en el 25 de la primera parte de la insistencia del Barça, al final tiene premio. Sí, tiene premio, pero lo acabábamos de decir, hacía bien poquito sobre San José, lo más importante es capar el pase interior, porque si te hacen un pase interior quedas completamente desbordado, ya no puedes participar en la siguiente acción. Y aquí vemos como Messi mete ese pase interior, que luego ya desborda toda la línea defensiva, porque si el pase es hacia afuera, luego tiene que enfrentarse.